Hola, hola, muy buenas tardes a todos, les habla el amigo de todos ustedes, su servidor el payaso paletón, pues bien, muchas gracias por seguir la página de Tlaxoacacalotepetl, como siempre a todos ustedes les doy las gracias y como ustedes ven, bueno, tenemos otro programa más de un super domingo de cotorreo, una disculpa porque no habíamos hecho programa, pero ya estamos aquí de nuevo, ya nos activamos y ya estamos aquí de nuevo para que ustedes sigan disfrutando de esos juegos que se jugaron hace tiempo, hoy en día, bueno, este, venimos aquí en una hermosa casa y vamos a entrevistar a una persona que hace tiempo jugó el trompo y de hecho, pues, se fue a concursar, lo llevaron a concursar con otras escuelas y, pues, ¿qué creen?, que obtuvo el primer lugar jugando el trompo, bueno, en aquellos tiempos. La otra vez, en otro programa anterior, este, invitamos a unos niños que jugaron también el trompo, pero esta ocasión tenemos, bueno, entrevista con, bueno, vamos a decir la fecha, hoy estamos domingo 27 de febrero del 2022 y venimos a su casa de aquí, de nuestro paisano, el señor Vicente Tlachi Tlachi. Bueno, y bueno, este, como les acabé de mencionar hace un momento que él ganó el primer lugar en el trompo que lo llevaron, bueno, a concursar en ese entonces. Yo le voy a preguntar a don Vicente, primero que nada le doy las gracias por habernos permitido y aceptado hacerle esta pequeña entrevista y por aceptarnos aquí en su casa, de verdad le agradezco mucho y, pues, quisiera que nos platicara cómo, este, cómo fue esa la atracción del trompo, cómo le atrajo la atracción del trompo, vio algunos vecinos que jugaron el trompo o cómo fue que usted le llamó la atención del trompo para aprenderlo a jugar. Pues, de hecho, yo, yo me llamó la atención de jugar el trompo porque en la niñez, pues, se jugaba mucho, entonces, este, pues, hay donde me llamó la atención para jugar para, por ejemplo, los centavos de arrearlo con el mismo trompo y al último, pues, le das un panzazo así y vuela la moneda hasta donde y ese es lo que va ganando uno. Entonces, ahí es donde ya me puse a jugar y después con el tiempo, pues, ya en la escuela, pues, cuando entré a la primaria, ya el director decía a todos los alumnos, a todos los salones que iban a la escuela, de primero a sexto, que practicaran el trompo para ir a concursar en un concurso que siempre año por año había. Pero, pues, no me llamaba la atención hasta que cuando iba yo en sexto año, es cuando yo me llamó la atención del trompo. Digo, bueno, nunca podré hacer el intento de practicar en el, de cacharlo, este, el trompo en la uña y llevarlo, este, el trompo también con el seguro. Pues, la verdad, pues, me puse a practicar, a practicar hasta que, pues, ahora sí llegué a hacerlo. Entonces, allí, pues, el maestro que se encargaba de, de a las personas que querían, los muchachos que querían, este, practicar para ir a concursar, pues, me vieron los demás compañeros y le dijeron al maestro, maestro, este, Vicente ya lo puede bailar en la uña. Bueno, me fue a ver y me dice qué hubo, qué, a ver, vamos a ver. Entonces, sí, ya lo empecé a hacerlo. Entonces, me dijo el maestro, pues, entonces, ponte a practicar y a ver si vamos al concurso. Bueno, este, a lo que yo voy, es de que usted, este, antes de que fuera a la escuela, empezó a practicar antes o cuando ya iba usted a la primaria. No, cuando ya iba yo a la primaria. Cuando ya iba yo a la primaria, porque antes, no, antes, pues, de hecho, no, no, no lo, no lo practicaba. Cuando fui a la primaria es cuando yo ya empecé a practicar. ¿Por qué? Porque es cuando ya nos dijeron de que ya vamos a ir a un concurso el que, al alumno que quiera participar, que lo practicara para que en eso, pues, se iba a ser el escogido para ir. Muy bien. Bueno, o sea que sí fue en la primaria cuando lo llevaron. Usted ya iba en la primaria cuando lo llevaron a concursar en ese entonces. ¿Fue en sexto cuando lo llevaron? Sí. Bueno, este, ¿tuvo usted en ese entonces profesor o profesora? Bueno, en el sexto año era profesora. Ya el que me dio a concursar fue maestro, fue profesor. ¿Y se acuerda más o menos en qué año fue cuando lo llevaron a concursar? Bueno, a ver, este, ¿se acuerda el nombre del profesor? El profesor fue José Luis, no recuerdo su apellido. Bueno, pero fue el profesor José Luis el que lo llevó a concursar. Y este, no fue el que le daba clases. No, fue otro maestro. Y el que le daba clase, ¿cómo se llamaba? Josefina. Era profesora. Profesora. ¿Se acuerda sus apellidos? No. No, tampoco, no me acuerdo. Bueno, pero mándele un saludo a su profesora. Pero, pues ya no existe. ¿Ya no existe? Bueno, pero no sabe, a lo mejor y sí existe porque hoy en día a veces, este, llegan a vivir diez, cien años, ciento diez, ciento o sí. El director fue, el director que fue es este Ignacio Cruz Ochoa, ya también ya falleció. Ah, bueno, pues mándele un saludo donde quiera que esté, le mandamos saludos hasta allá arriba. Bueno, eso es lo que usted nos está platicando y para mí me da mucha, mucha alegría, de verdad, que usted nos esté compartiendo lo que fue en ese entonces con el juego del trompo. Para mí me da mucha alegría porque, como yo lo he dicho en otros programas, que hoy en día ya casi no juegan, ¿no? A lo mejor en otras partes todavía juegan el trompo. Este, si es que lo llegan a jugar, pues nos gustaría que nos digan, que llegan a ver, bueno, el programa y que nos digan, si es que juegan el trompo en algunos lugares, porque yo pienso que sí. Este, ¿y cómo fue que usted lo eligieron para llevarlo a concursar? ¿Cómo fue eso? Este, fueron varios, este, ahí los mismos del mismo salón o de los otros salones, fue que eligieron para ver quién jugaba mejor el trompo o cómo fue eso? A ver, nos gustaría que nos dijera. Nadie lo podía hacer, la verdad, nadie lo podía hacer, pues ese día era yo el único que lo pude hacer, entonces por eso este, pues el maestro fue donde me llegó a decir, sigue practicando para ver si llegamos a tener el primer lugar. Y eso fue. ¿Y se puso usted a practicar? ¿Qué tiempo pues estuvo usted practicando para que, pues me imagino que fueron varias formas, ¿no? De, de jugar, porque yo recuerdo en aquel entonces, pues jugaban y pues sí, se escuchaba el trompo que hasta resumbaba, ¿no? Se lo ponían acá, inclusive a veces los hacían bailar y los acachaban acá en la mano, ¿no? O otro estaba bailando y el otro que iba a bailar hasta se caía encima del otro trompo y se rompía el otro trompo, ¿no? ¿Cuántas formas hizo usted para, para poder ir a que lo llevaran a concursar? Pues de hecho, en el, en el, en el, el director casualmente es la que, la que se, la que había este, mencionado del concurso, entonces lo principal que nos dijo que practicáramos de un metro, de un círculo, en eso pues en medio del círculo se ponía un trompo y con el trompo que lo bailaba tenía que sacarlo el trompo fuera del círculo y el trompo que baile también fuera del círculo, porque si el trompo bailaba dentro del círculo, pues no valía, tenían que sacar los dos y tenía que bailar el otro trompo, cuatro veces. ¿Nos podía hacer una pequeña demostración de cómo era el, el, el círculo que dice? Aquí mire, aquí de este lado hay este, un poquito de, de, de tierra, aquí mire, nos podría mostrar aquí, de este lado, acá mire, nada más el pequeño círculo que dice para que nuestro, nuestros seguidores, este, puedan ver, bueno es un círculo ahí, que estamos viendo, dice que, ah marca, ah ya, bueno, este, queremos aclarar algo, ve, aquí este, nuestro paisano, el señor Vicente, bueno, pues hace años lo jugó, pero pues ahorita con la edad ya no es lo mismo, ¿no? Solo es una pequeña, este, demostración de que, ¿cómo nos va a hacer? Por ejemplo esto. ¿Estaba bailando? No, en medio así. Así tenía que estar sin que esté bailando. Sin que esté bailando, entonces con el otro trompo, tenía que sacarle uno, aguentarlo, y sacarlo, con el mismo trompo sacarlo para afuera. O sea, el que lo iba a bailar tenía que salir del círculo. Y el trompo también, tenía que bailar también por acá. Ah, ¿seguir bailando? Seguir bailando, porque si no bailan, no vale. Ah, ya. Si estoy agafando el trompo, tampoco vale, tenían que salir los dos, pero el otro trompo bailando, y el otro se salía. Ah, ese era el, era el concurso. Era el concurso. Y ya sobre eso. Sobre eso iba la puntuación. Sobre eso iba la puntuación. En ese tiempo yo recuerdo, eran 25 puntos cada vez que lo saqué uno. Cuatro veces son 100 puntos. Y eran por puntuaje, digámoslo. Y usted obtuvo más puntos. Sí, porque yo no me falló ni uno. Los cuatro los saqué. Ah, pues ya ven, ya ven. Eso sí está muy interesante. Por ejemplo, ya de esos cuatro venía el, el de la suerte que decían de la uña. Entonces, pues ahora sí que lo, enredaba yo el trompo bien. La primera vez nos daban como para quitarse los nervios. Entonces, pues sí, ¿para qué puedo decir? La primera vez sí se me descontó el trompo, pero ese no es válido. La segunda vez eso era los 100 puntos. Entonces, la verdad, pues hasta ahí agarré y sí, me salió bien. Lo caché en el trompo bailando aquí en la uña. Aquí. Y girar alrededor del, los aficionados que estaban, para que con eso no hubiera trampa. Para que vieran que era real. Para que vieran era real, no había nada de eso. Y el último, pues fue con el seguro. O sea que también tenía que participar ese juego con el trompo. También tenía que ser con el seguro. Con el seguro. Eso era para que lo llevaran también a concursar, ¿no? Si no podía, con el seguro no lo llevaban. No, sí, sí, pero pues nada más. Porque era lo más valioso, era la uña. Lo más valioso. Ya lo demás era para ir jugando a los demás ya nada más. Extras. Entonces yo, por ejemplo, esto me dijo el maestro. A ver, hazlo del seguro. Pero el seguro tiene que estar pequeño para que con eso el trompo no se meta en el agujerito. Entonces siga bailando aquí encima y no se acueste porque al entrar se acuesta el trompo. Y llevarlo a la uña casi. Y el trompo estaba bailando. Y el trompo seguía girando. Seguía girando. Ese era para ir a participar. Sí. Bueno, llegué a hacer todo eso y ahí donde... Donde lo llevaron a concursar. Bueno, nos venimos de este lado para seguir platicando. Y así fue como usted logró todos esos efectos, ¿no? Con el trompo. De hecho, pues todo lo llegué a hacer. Incluso, pues la verdad, no me falló nada. Ni un juego no me falló. Entonces ahí donde... Y los demás, pues no pudieron. Se les escondaba el trompo. No lo sacaban el trompo en el círculo. En el seguro, pues no pudieron. Y bueno, a lo mejor por los nervios también. ¿Quién sabe? Pues a veces cuando uno empieza a practicar algo y cuando no hay, este... Pues público, solo se le hace uno fácil, ¿no? Pero ya cuando hay este público y eso, a veces los nervios atacan, los nervios atacan. Y no es lo mismo porque ya con la gente y eso, pues los nervios es lo primero que atacan. Y a veces lo que uno practicó durante mucho tiempo, a veces ahí ya no sale. Ya no sale por los nervios más que nada. Pero ahí se necesita, pues, mucha concentración. Porque, este... Si no, pues... No sale lo que uno practicó, ¿no? Yo, bueno, la otra vez usted me comentaba, y quiero que usted nos diga, si es cierto, es mentira, que usted no tenía trompo. Me comentó usted la otra vez que lo visité, que usted empezó a practicar con las piedritas. Ah, bueno, por eso, pues, como al no tener con qué comprar el trompo, entonces yo mismo, solitito, agarraba yo el... Ponía yo el círculo. Entonces ponía yo así, como ahorita puse el trompo en medio y el otro trompo. Entonces no tenía yo con qué jugar, nomás era con la piedra y el... O sea, las dos piedras eran mis trompos. Para andar así jugando nada más. O sea, más o menos imaginarse que eran trompos, pero no eran trompos. No eran trompos, era pura piedra. ¿Y usted qué dijo? ¿Algún día te llegaría a tener un trompo o no...? Sí, mi intención era de algún día, este... Puedo llegar a tener un trompo y voy a seguir jugando. Y hasta al final, pues sí, lo iba a obtener. Pero, ¿cómo llegó a obtener ese trompo? O sea, ¿se lo obsequiaron o usted, no sé...? Porque, pues, a veces me llegaban a dar, aunque sea para mi domingo. De hecho, más que nada, como cuidaba yo los animales, entonces me pagaban de a 50 centavos cada animalito por ir a cuidar. Entonces, fui juntando mi dinero y, la verdad, pues, ahí ya compraba yo mis cosas. ¡Oh, qué maravilla! Y así se ahorra uno y se obtiene uno lo que uno quiere, ¿no? Y así fue como usted obtuvo su trompo, su primer trompo. ¿Y si se acuerda del trompo qué color era en ese entonces? Pues, era de madera como este ahorita. La única cosa que era más hecho, estaba más bien formadito los trompos esos. Me acuerdo que había hasta trompos más grandes, ¿no? Más grandes y, como decía, para eso, por ejemplo, para llevar ahorita en el seguro, pues, necesita, ahora sí, que aventarlo el trompo más duro para que el trompo resume y dé tiempo de meterlo al seguro acá y llevarlo a los dientes. Porque si baila despacio, pues, no da tiempo. Se tiene que ir a una velocidad rápida para que le dé tiempo ir a... Y ya tener la práctica de meterlo al seguro, porque si no, pues, sea tonta, pues, ya cuando lo vea, ya se paró el trompo y ya no lo puede meter. Ya no, es muy difícil, ¿no? Se necesita de mucha práctica, ¿no? Mucha práctica. Bueno, yo también hace años jugué el trompo, pero no mucho, no mucho. Fue muy poquito, este, logré bailarlo nada más, pero nunca tuve la... No se me hizo fácil también. También hace años jugaban con las monedas, ¿no? También, este, los ponían ahí y con el trompo les iban pegando, ¿no? Yo me acuerdo... Ponían una línea, una raya, para que con eso de aquí poníamos, vamos a poner acá. Ya de aquí, ir arriándolo con el mismo, este, trompo. Entonces, tenían que bailar, como le digo, este, con fuerza el trompo para que así aguante más bailando y así cada ratito lo levante con la mano y lo va arriándolo la moneda. ¿Y el primero que salga su moneda? Dinero. Ya su dinero. Ajá. Y se divertía uno mucho, ¿no? En aquellos años. En ese tiempo, no había otras cosas que... De ese... Pasar a los niños. Fue bonito en aquellos tiempos. Por eso, este, ahorita estamos recordando de lo que fue en aquellos tiempos, ¿no? Estamos recordando el juego del trompo y como le digo que, este, pues a través de... Con algunos vecinos preguntándoles de que cómo se jugaba y, pues, gracias que me dijeron que usted, pues, lo llevaron a concursar y eso para mí me da un orgullo de que aquí en nuestra comunidad, pues, en ese entonces para mí fue algo maravilloso y, pues, yo todavía ni existía, ¿no? Pero es un orgullo que lo hayan llevado a concursar. Este, nos gustaría que nos... Que nos cuente usted, este, lo del profesor, ¿no? Que usted me dijo la otra vez que lo iba a llevar el profesor a concursar, pero le dijo que lo iba a llevar, pero se tenía usted que traer el primer lugar. Así de fácil, ¿eh? O sea, ya como que obligándolo, ¿no? O sea, ¿usted qué sintió cuando le dijo esas palabras, no? ¿Se sintió así como que mal o lo tomó así bien y, pues, o cómo fue eso? Bueno, pues yo de hecho no lo tomé a mal. Simplemente, este, yo le comencé porque me llegó a decir, vamos a ir a concursar. Si traes el primer lugar o nomás vamos para la vergüenza, mejor no vamos. Y entonces yo le contesté y le dije, le digo, mi maestro, yo no voy a la segura que voy al primer lugar porque no soy el único. De hecho, fueron 33 escuelas, de las 33 escuelas, pues no sabemos, todos quisieran llevarlo el primero, pues ahora aquí, lo que nos toque, ya, si no, pues ni modos. Bueno, pues entonces échale ganas y nos vamos. Eso fue. Pero sintió bonito así de que, no se sintió así muy comprometido, de que, híjoles, este, pues ya quiere que me traiga yo el primer lugar, ¿no? Y como usted dijo, yo voy, bueno, lo llevaron, pero, pues ya, nunca pensó que se iba a traer el primer lugar. Yo nunca llegué a pensar de traer el primer lugar porque, pues, era, mi intención era de participar y hacerle todo lo que yo tenía. Entonces, ahí, pues, en los nervios, pues, la verdad, sí los dominé. Sí, porque me puse tranquilo, no me aceleré, nada. Entonces, cuando vi que las cosas me estaban saliendo bien, no, pues ya era, para mí es una maravilla. No, pues sí. Bueno, pero usted supo dominar esos nervios, ¿no?, controlarlos, más que nada, porque a veces es muy difícil, ¿no? Bueno, está buena esta plática. Nos gustaría que nos dijeran si en alguna parte de su comunidad todavía juegan el trompo, todavía los niños lo juegan, ya no lo juegan, este, porque hoy en día, bueno, ya casi esos juegos ya no los juegan. Ahorita solo estamos recordando aquellos tiempos. Y usted se acuerda el lugar de cómo se llama la escuela donde lo llevaron a concursar, ¿en dónde fue? ¿Fue acá en Puebla, en otra parte? Fue aquí en Mayorazgo, pero no me acuerdo la escuela ni por dónde queda, pero sí fue en Mayorazgo porque allá es donde era la concentración de los concursos. Bueno, pero fue aquí en Puebla, en Mayorazgo. Más o menos, ¿en qué año fue cuando lo llevaron a concursar usted? En 1969, sí, pero es cuando salí de la primaria, en 1969, pues en ese año fue, último año que yo fui a concursar y adiós escuela. ¿Iba en sexto? Sí, iba ya en sexto año. O sea que ese fue su premio, ¿no?, de haber ganado el primer lugar en jugar el trompo. Sí, fue el último año que jugué el trompo. El trofeo se quedó en la escuela. Como recuerdo, pues ahora sí que me felicitaron los maestros, los alumnos todos. Entonces, me dijo el maestro, bueno, ¿y tú qué entregas? ¿Qué dejas de recuerdo? Pues déjalo de recuerdo el trofeo. Entonces, desde esa fecha no dejé el trofeo. No sé si exista o no exista todavía. Bueno, ¿y cuántas formas hizo de los juegos que usted nos está platicando? Hizo la del seguro, este, no sé cuántos. Otros dos. O sea, más o menos cuántos fueron, a ver si se acuerda usted. Era el de la uña, del seguro, de las corchalatas. A ver, ¿era el de la uña, del seguro, de las corchalatas? De las corchalatas son dos palitos y, pues, aventarlo, cacharlo con la otra mano y agarrar el otro palito y estar jugándolo los dos. El trompo bailando, pasarlo en uno y en el otro, en uno y en el otro. Y luego, pues, se me bajaba aquí también el trompo acá de la mano, bailando. Volvía a regresar hasta acá. Eso era. Y lo que no se calla el trompo, dos, tres veces me daba tiempo. En ese tiempo, pero con la agilidad, ahorita por mi brazo que me duele, pues, no puedo dar la vuelta. Pero, de hecho, pues, es eso. Y otro, pues, también con el cordel, pero ese es más fácil, porque eso, bailando el trompo y bailando, pues, nomás aquí se le agarra esto. Y ahí va colgado atrás y nomás dar la vuelta aquí, alrededor. Pues, era el más fácil ese. ¿Cuál de todos se le hizo más fácil? Pues, era el de esto, pero lo que más difícil era el... ...la uña y el seguro. Es lo más difícil que me costó para mí. ¿Y sus demás compañeros no pudieron lograrlo? ¿Se les complicó? De hecho, ya desde esa fecha ya nadie fue a concursar, más que... Llevaron a uno, pero no trajo nada. Ahí sí, no sé. Anteriormente, antes que yo fuera, un año antes, también fue otro compañero, pero tampoco no se vio nada de él, no sé. Como ven, amigos, bueno, este, para traerse, pues, primer lugar, para ir a concursar de lo que sea, se trata de, pues, tener paciencia, tiempo, y usted nos comenta que, pues, no tenía tiempo, ¿no? ¿Cómo le hacía para practicar el trompo? ¿De ratos, en las tardes? De ratos, en las tardes, en las libres, pero de hecho me dediqué mucho a eso. O sea, ya no, ya no, mi concentración era de puro practicar, ya no era de que voy a hacer otra cosa. Sí, hacía yo mi quehacer, pero, por ejemplo, iba yo a cuidar a los animales en el campo, pues, tenía yo libre, porque nomás los animales están comiendo y yo estoy duro y duro con el trompo. O sea, que, trabajando y al mismo tiempo, hacía usted dos cosas a la vez, trabajando y practicando. ¿Cuántos animalitos llevaba usted al campo? Pues, a veces llevaba yo de ocho, cinco, y por ejemplo, cuando, más que nada, los sábados y los domingos, es cuando iba yo recogiendo los animales de otras personas, y ya los llevaba yo y de regreso, ya los pasaba yo a dejar a sus casas, y así. ¿Como cuántos animalitos llevaba usted? A quince animales, entre burros, vacas, toros, más o menos como de quince. ¿Y no los perdía? ¿Sí sabía de quién eran, no sé, los burritos, no, de quién persona era? ¿No se equivocaba usted, no? No, no, porque ya sabía yo que de quiénes son, ya los pasaba yo a dejar. Al último, pues, aquí, la vecina, me daba tres, dos de cerras y un toro, y allá al último, yo entraba yo a mi casa y ya los iba yo a dejar, y ya, se terminaba el día. ¿Cuánto dice que le pagaban por cada animalito que usted llevaba a cuidarlo? Los burritos a cincuenta centavos y los toros a un peso. Oh, ya ven, los burritos cincuenta centavos, nada más porque son burritos, ¿verdad? Bueno, los conocemos como burritos, pero son unos asnos, ¿no? Y los toros de a peso. Imagínense, amigos, con un peso hoy en estos tiempos no nos alcanza para nada. No nos alcanza para nada un peso, vaya, ni un chicle nos alcanza, ¿verdad? Pero cincuenta centavos, pero en aquel entonces, pues, sí, sí alcanzaba, ¿no? Usted logró comprar su trompo. Sí, la verdad, sí alcanzaba porque todo estaba, también estaba barato. No, pues, sí, hoy está todo caro, ¿verdad? No, pues, sí, sí, qué bueno, qué bueno que nos está contando estas anécdotas de lo que fue hace muchos años y, bueno, este, ya nos dijo cuántas formas de lo que hizo usted con el trompo y, bueno, usted ganó el primer lugar y, este, me comentaba usted la otra vez que cuando ya había ganado y ya vieron que usted podía bailar el trompo bien y que lo vieron, este, toda la gente que estaba ahí, este, pues, ya había ganado el primer lugar. A ver, pero usted ya había ganado el primer lugar, pero resulta que el primer lugar, el trofeo, se lo iban a dar a otro, ¿cómo fue eso? A ver. Ah, pues, lo del jurado, lo del jurado, pues, me estaban eliminando y la única cosa que el maestro se dio cuenta y es cuando, pues, ¿qué pasa con esto? Si el alumno que lo traje no falló nada, ¿cómo le van a dar el segundo? Ahí están las puntuaciones, no falló ni una. Entonces, por eso es cuando ya dicen, no, pues, la verdad, sí. Entonces, es cuando ya me lo dieron el primero. Por eso fue. Si no fuera por su profesor, yo creo que se lo daban el primer lugar a otro, ¿no? A otro, a otro le daban el primer lugar. Yo creo que si le hubieran dado el primer lugar a otro, de todas maneras, este, pues, no iba a ser válido, ¿no? Yo creo que hasta el que se iba a llevar el premio del primer lugar, no iba a ser orgulloso porque sabía bien que no ganó, ¿verdad? Sí, exactamente, porque sabía que no ganó. Entonces, cuando me dieron el primero, pues, nadie protestó. O sea, porque lo vieron que usted... Todos, vaya, de hecho, por ejemplo, el de la uña, tuve que dar la vuelta así alrededor, concentrarse, más que nada viendo el trompo y el dedo para que no se cayera. Era más, este, por ejemplo, si se quería caer, nomás era de moverle el dedo. Controlarlo el trompo. Y toda la gente que estaba ahí, el jurado, lo vio. Lo vio todo, estaba así, que sí temblaba mi mano, pero pues ahí iba. Y me dio tiempo de dar la vuelta alrededor y no hubo nada. ¿Y ya con eso? Con eso, fue todo para el primer lugar. Pues, la verdad que, qué orgullo y lo felicito a usted de haber obtenido y haber traído el primer lugar aquí a nuestra comunidad de San Antonio, Cacalotepec. Aquí en Cacalotepec también hay talento. Este, y antes que nada, yo me gustaría, bueno, quiero felicitar al profesor que fue a reclamar por el premio, ¿no? Lo felicito al profesor donde quiera que nos vea, si es que vive todavía y si no, pues lo felicito porque llevó a su participante y de todas maneras se lo iban a dar a otro. Y por él, pues fue a reclamar, ¿no? Pues la verdad hizo algo bien y lo felicito. ¿Sí? ¿Le quiere decir algo al profesor? Pues, únicamente le mando saludos y a ver si se acuerda todavía de mí. Yo todavía me acuerdo de él. ¿Cuántos años tiene que no lo ve? De que hecho fue este, mi padrino de primaria. Ah, mire, un orgullo, ¿no? De ahí lo escogí para padrino de primaria, él me llevó, pues ya, quiero que sea mi padrino de primaria. Y él fue mi padrino de primaria. Ah, mire, muy bien. Pues sí, este, me comentaba usted que también, bueno, cuando se trajo, ¿qué fue? ¿trofeo, diploma? Un trofeo, un trofeo así como ángel, plateado como de oro, vaya, nada más solo un trofeo chico. ¿Y fue ahí se lo entregaron? Estaban allá en Mayorazgo, ahí donde los que llevaron los primeros lugares, segundo y tercero, allá luego, luego les estuvieron dando los trofeos. Entonces yo me traje el trofeo, me lo dieron, o sea, allá delante del público, órale, ahí está el primer lugar, la escuela de Aquiles Serdán, San Antonio Cacalotepec. ¿Y qué sintió cuando le dieron el premio? ¿No lloró de emoción? ¿Se alegró? ¿Qué pasó en ese entonces cuando le dieron el premio? De hecho allá no lloré, pero el día del niño sí lloré. ¿Y ahora por qué lloró el día del niño? Me felicitaron aquí en la escuela, todos me hicieron, pues me felicitaron el día del niño. Entonces el director, pues, también me mandó a tres regalos y todo, pues, me sentí muy bien. Muy alabado, ¿no? Muy alabado. ¿Nos podría hacer una pequeña demostración de cómo puede todavía bailar el trompo? Bueno, sí es que puede. Ya no está fácil. Sí, ya sabemos que ya no es fácil, ¿no? Pero si pudiera, ¿no? Si no, de todas maneras, es igual, ¿no? Sabemos que por la edad ya no es lo mismo. Yo creo que ustedes que nos están viendo ya no es lo mismo, pero si puede, bien. Y si no, de todas maneras, estamos muy agradecidos que nos haya aceptado aquí en su casa. Y, pues, ahorita, miren, está enredando la cuenda, ¿verdad? Bueno, pierde la práctica porque eso fue hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. Y si alguien de ustedes jugó el trompo, pues, también nos gustaría que nos dijeran con quién jugaron, cuántos trompos llegaron a romperlos, porque así era, así era el juego. Don Vicente, no se pongan nerviosos que ahorita no es un concurso. Ahorita nada más es una pequeña plática. Bueno, lo que, este, le pone la cuerda, este, aquí a nuestro paisano, Don Vicente. Bueno, vamos a mandar unos pequeños saludos. Bueno, ya, este, puso, bueno, vamos a ver primero, a ver si, si puede todavía. No se preocupen, miren, si él no lo puede, este, bailar el trompo toda, ya no puede. Es porque me comenta que le duele el brazo, o sea, es porque le duele el brazo, y por ese motivo, bueno, pues, si no puede, pues, ni modo, ¿verdad? Pero vamos a, ah, miren, todavía puede, todavía, ahí está, miren, amigos, todavía puede. Se llegó a acordar, y si, ahí está, está bailando el trompo. Sí, nos gustaría que también pudiera meterlo en el seguro, ¿verdad? Pero ya es muy difícil, ¿no? Ya es muy difícil, y todavía se acuerda. Pero, pues, tome usted asiento, vamos a seguir, este, charlando otro poquito. Ahí está, sí, sí, sí pudo lograr. Miren, vamos a mandar unos pequeños saluditos, porque nos están mandando unos pequeños saluditos. Y, este, nos dice Abigail Cuatzo, saludos, Payaso Paletón, muchas gracias, y sobre todo, a tu invitado, Don Vicente. Le mandan saludos, Don Vicente, le mandan saludos. Y, Mauricio Díaz Aguilar, dice, saludos, Paletón, este, y a Don Vicente, muy buen programa, dando a conocer las personas honorables de Cacalotepec. Le mandan saludos, Mauricio Díaz Aguilar, le manda saludos. Dígale algo a Mauricio Díaz Aguilar. Pues, muchas gracias por el saludo, y, pues, ¿qué puedo decir más? Gracias por todo. Bueno, y también, Don Cruz Miznáhuatl, no sé si lo conozca usted, este, dice, felicidades al compañero. Todos los concursos eran en Mayorazgo, en la Escuela Federal. Nací en la Escuela Federal, allá en Mayorazgo. ¿Quiere decirle algo a Don Cruz Miznáhuatl? Mándele saludos, ¿sí lo conoce? Lo conozco. Bueno, pues, muchos saludos a Don Cruz, ahora sí que lo vinieron a visitar acá, por decir del trombo, pues, la verdad, sí lo llegué a jugar, y, pues, de todas maneras, muchas gracias. A ver, Don Cruz Miznáhuatl, felicito lo que trajo el primer lugar, este, aquí, mire, nos mandan otros saluditos, y, Grisel Cuatzo, saludos, Paletón, y a Don Vicente, le manda saludos, Grisel Cuatzo, mándale, dígale algo. Muchas gracias, porque voy a hacer más, de todas maneras, gracias, este. Dice que es su clienta, la que vive enfrente de la secundaria, Grisel, mire, le está mandando saludos a su clienta. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando, terminando ahorita lo del trombo, tenemos un pequeño extra por ahí, a ver, este, ¿qué le quiere decir a Grisel Cuatzo? Dígale algo, dice que es su clienta. Pues, no sé qué decirle. ¿Sí sabe quién es? Sí, la de la secundaria, sí, al lado. Ándale, enfrente. Bueno, ahorita vamos, ahorita vamos a platicar sobre eso. Bueno, creo que son todos los saluditos, y pues los que nos están viendo, de verdad, les agradezco a los que nos están viendo, de verdad, con un like que ustedes le den a la página de Tlatoa, de verdad, nos hacen cada día más fuertes, cada día vamos luchando para seguir creciendo, poco a poquito, ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito, de verdad, les mandamos muchos saludos a todos, a los que, les vuelvo a repetir, a los que les dan un like, a los que nos mandan saludos, de verdad, este, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir trabajando día con día, todavía nos faltan muchos juegos que recordar, esperemos que estemos con vida y vamos a seguir adelante. Pues quisiera preguntarle todavía, este, me comentaba la otra vez, que cuando usted se trajo el premio, este, el premio no lo trajo a su casa, el premio se quedó allá en la escuela, nos gustaría que usted nos diga por qué se quedó el premio en la escuela, porque muchos, he platicado con algunos vecinos, y me dicen que cuando llegan a un acuerdo, a veces los premios se quedan en la escuela, o a veces se los llevan, pues, en este caso, los alumnos que se hayan ganado, porque son de ellos, se los llevan, ¿no? En este caso, usted me comentó la otra vez que se quedó el premio en la escuela, ¿cómo fue eso o por qué se quedó el premio en la escuela? Ah, porque, no, de que hace tanto comenté, o sea, dije, de que el maestro me decía, dice, te van a felicitar, y tú, ¿qué vas a dejar de recuerdo? Entonces, le digo, bueno, pues entonces dejo el trofeo, un recuerdo de que traje el primer lugar. A eso motivo, lo dejé el trofeo, como recuerdo mío, de que yo llegué a traer el primer, de que traje el primer lugar. Me comentaba que le habían cambiado por, le compraron ropa, ¿no? Sí, vaya, o sea, me dieron ropa, me dieron dinero, lo que sea, esa es la felicitación que me dieron, o sea, es un regalo, y yo, pues, no me quedó de otra más que dejar mi trofeo en la escuela. ¿Usted estuvo de acuerdo también? Estuve de acuerdo, estuve de acuerdo, porque con eso digo, pues, algún día, si ya no, a ver si alguien recordaba de quién es ese trofeo. Pero me imagino que hasta tendrá ahí su nombre, ¿no? Si es que está... No, 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 no le pusieron el nombre, nomás ahí quedó. Ahí ya hasta ahorita no sé si todo existe o ya no existe, quién sabe. Pero de que lo dejó usted, ¿estuvo de acuerdo ahí? Estuvo bien. Sí, estuve de acuerdo de dejarle ese trofeo. Pues como ven, yo creo que llegan a un acuerdo aquí, ¿no? En este caso, don Vicente estuvo de acuerdo que se quedara el premio allá, y ojalá y todavía esté ese premio allá, porque luego a veces, luego creo que hasta los profesores, creo, dicen que se los llevan, no sé, esperemos que no sea ese caso, y ojalá y esté ahí. Y los premios que estén ahí en la escuela, pues, me gustaría que los conservaran, ¿no? Que algún día hubiera alguien que los diera a mostrar y que, no sé, que estos premios son los que se han ganado, pues, los participantes que fueron en aquel entonces, ¿no? Porque no nada más haya sido de trompo, luego a veces los llevan a concursar de bailables y eso, ¿no? Y se traen premios, ojalá y los sigan conservando ahí, que un día los sacaran al público y que vieran que todos los que han ido a participar, ahí están los premios, ¿no? O sea, que no se pierdan, ¿no? Y que sepan que aquí en nuestra comunidad también hay talento, ¿verdad? Pues, le quisiera hacer una pregunta, este, nos gustaría, bueno, que en ese entonces hubo juegos, ¿no? Canicas, trompo, yo-yo, valero, ahorita en la actualidad, pues, ya es muy diferente, ¿no? Ya es muy diferente, nos gustaría que usted, ¿qué les quisiera, que les diera un pequeño consejo a los jóvenes de hoy en día, ¿no? ¿Qué quisiera decirles, un pequeño consejo? Que ya no juegan, hoy ya se dedican a otras cosas, ¿no? Pues, ¿qué podría decirles a los jóvenes que realmente que los juegos son bonitos para divertirse? Pues, a veces nosotros, pues, principalmente yo, a veces así, digo yo, pues, nos vamos por el mal camino. Entonces, ahorita, pues, la juventud se ha desviado demasiado. Pues, yo, pues, ¿qué puedo decirles? Ojalá y que lleguen a, a este, pues, al, que no todos los juegos nos gusta igual. Entonces, que escojan algo que les guste, que jueguen, practiquen, para que con eso no, este, no se vayan por otro rumbo, por el mal camino, por tantas cosas que hay. Que ahorita de la drogadicción, casualmente, entonces, esa es una perdición para nosotros. Entonces, ahora, pues, lo primero, pues, es el, los juegos, más que nada, ¿sí? Sanamente, pasan felices, mejor. Este, bueno, terminamos con el, esta pequeña entrevista del juego, lo que es el trompo, ¿no? Este, a usted, en la actualidad, ¿a qué se dedica usted? Pues, de hecho, me dedico al ganado. O sea, los animales, las vaquitas y, pues, repartir mi leche. Y así, ando para acá y para allá, con la repartición. Bueno, este, ya, mire, ya nos contestó Don Cruz Miznáhuatl. Vamos a mandarle este pequeño saludito a Don Cruz, le mando un saludo. Este, Don Cruz Miznáhuatl, le mando un saludo y un abrazo, así de lejitos. Y nos dice, felicidades, es de mi generación. Así nos dice que es de su generación, es de mi generación. Muchas felicidades. Entonces, es un orgullo ser de este grandioso pueblo. Dígale otra cosa, Don Cruz Miznáhuatl, le mando un saludo donde quiera que está. Dígale que algún día, este, si es que él jugó trompo, a ver, para recordar aquellos tiempos. Bueno, pues, les mando muchos saludos y gracias por las felicidades que me da. Y, pues, a ver, que sigan, a ver si algún día juega también el trompo. A ver si algún día juega el trompo y, pues, si no, el trompo de algún otro juego y nos gustaría que también se trajera el primer lugar, ¿verdad? Ahora a usted le toca obligarlo, ahora se trae el primer lugar, ¿no? Bueno, en la actualidad, bueno, nos dice que tiene sus vaquitas, ¿no? Aquí estoy viendo, inclusive, su medio de transporte, ¿no? Es la bicicleta, es su medio de transporte, ¿con eso reparte? Con ese reparto, la leche. ¿Cuántos años tiene su bicicleta? No, tendrá como, no, tendrá mucho, tendrá como cinco años, más o menos. Como cinco años, más o menos. Y, ¿nos mostraría sus vaquitas? Sí, nos podemos ir para allá tantito, para que vean que, este, don Vicente se dedica a la repartición de leche. Miren, hasta allá le mandó saludos su clienta. Bueno, vamos a ver sus vaquitas, aquí de este lado, ¿cuántos dice que tiene? Ya no más tiene tres, pero para que vean, leche natural. Miren, aquí están las vaquitas, para que vean que don Vicente Tlachi se dedica a sus vaquitas, como nos estuvo, bueno, diciendo hace unos minutos. Miren, aquí están unos becerritos, que están pequeños. ¿Qué edad tienen los becerritos, don Vicente? Un mes. Un mes, ¿los dos son, este, vaquitas o es uno y uno? Uno y uno. Los dos tienen un mes. Miren, la verdad, ya no había visto, así, unas vaquitas, este, pero, pero, están padres. Entonces, la verdad, yo hace años, cuando estaba, pues, joven, en aquellos años, yo también, este, trabajaba en un lugar donde había vacas y la verdad, pues, yo veía parir a las vacas y los becerritos y yo les daba también de comer. O sea, que, igual, yo jalaba el abono y no, no, no me da vergüenza decirlo, de verdad, por ahí, cuando uno es niño y lo mandan a trabajar, tiene que trabajar, ¿no, don Vicente? Entonces, tiene tres vaquitas. ¿A qué hora se ordeña usted en la mañana? En la mañana a las seis y en la tarde a las cinco. ¿Y se va a repartir en la mañana? Sí, en la mañana reparte y en la tarde. En la tarde. ¿A qué hora sale a repartir? A las siete y media, a las ocho. ¿Y en dónde reparte usted? Aquí, en los puertos y en nuestras caras. Bueno, y vemos que aquí está, aquí hay un toro este, ¿cuántos meses tiene? Tiene siete meses. Siete meses. ¿También crece toros? Sí. ¿Aquí nació también? Ahí nació. Ah, mire, hasta, ¿cuántos años llega a vivir un toro así sin que lo maten? Ah, de hecho no he hecho, porque yo nomás llegué a la edad y yo los saco. Ya los vende, digámoslo así, porque tiene que quedar, bueno, miren, ahí está, la, 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 la becerrita, ¿cuál de los dos es la becerrita? A ver si, y la de este lado, para que vean que no me da miedo, ahí está, este es becerrito, ahí la becerrita es la que está allá, sí, ahí está, ahí está, miren, para que vean que, bueno, yo llegué a ver, le digo que trabajé también en un lugar donde había vacas y también ahí parían las vacas y luego hasta los ayudábamos también, porque ve que luego hay vacas que no pueden parir, hay que ayudarlos también, entonces miren, aquí está la becerrita de, del señor don Vicente y el torito que llevan un mes, ¿los vende usted? No, no los vende, preguntamos por si alguien está interesado y quiera comprar, pues ya saben, aquí con, con don Vicente, este, bueno, ya vimos sus animalitos que están aquí, sus vaquitas, así es que, este, pues nos venimos para acá ya para despedir el programa, don Vicente, vamos a ponerlo aquí tantito y, pues nos sentamos acá, tantito, porque ya nos vamos a ir, bueno, como ven, don Vicente se dedica también, pues, a sus animalitos, ordeña, este, a la leche va a repartir con sus clientes, nada más aquí en San Antonio, en Cacalotepec, este, reparte usted? Ah, también en Tlaxcalancingo. También en Tlaxcalancingo, ¿cuántos clientes tiene allá en Tlaxcalancingo? Tendré como unos 10. 10 clientes, ¿sí se acuerda cómo se llaman? No, nada más los conoce de vista. Conozco de vista, de nombre no los conozco. No los conoce. Mándales un saludo a los de Tlaxcalancingo. Bueno, los mando saludar, este, los de Tlaxcalancingo. Y especialmente a sus clientes. Que tengan un buen día, pues, ya, hoy día domingo. Miren, ya ven, pura leche natural, pura leche natural, así es que, si lo ven a don Vicente, con su medio de transporte, que está aquí, a un lado de nosotros, que es la bicicleta, si lo ven aquí en la población de Cacalotepec, comprenle, este, leche, porque es leche natural, de aquí de sus vaquitas, y pues, no nos queda más. Bueno, este, ¿cuántos años dice que tiene su medio de transporte? Que es la bicicleta. Cinco años tiene. Como cinco años. ¿Y si aguanta los botes? Ah, sí. ¿Sí aguanta? Sí aguanta. Miren, aquí está el medio de transporte. ¿Y ya cuántos años ya anda repartiendo con la bicicleta? Ahorita ya tendré como unos 10. ¿10 años? Más o menos. Repartiendo con la bicicleta. ¿Ya te acostumbró? Ya te me acostumbré. ¿Y aquí en Cacalotepec cuántos años, este, clientes tiene, perdón? No, aquí es más, aquí no recuerdo cuántos, pero aquí. Más o menos. ¿Y todos le compran igual o a veces varian? Varian, así, van variando. Pero sí le compran. Ya ven, vecinos de aquí de Cacalotepec, si ven a don Vicente con su medio de transporte repartiendo la leche, cómprenle, es leche natural. Y bueno, pues don Vicente, de verdad, tome usted de asiento. Le vamos a dar las gracias, de verdad, le damos las gracias a nombre de la página de Tlaxoacacalotepec por habernos permitido esta pequeña entrevista. La verdad, no digo que es pequeña, es una gran entrevista y esta gran oportunidad que nos haya recibido aquí en su casa. De verdad, muchísimas gracias. Y pues no nos queda más que despedir este programa. ¿Su esposa no está? No está. Está arriba. Está arriba. Bueno, ¿quieren mandarles saludos a su familia? Mándele saludos a sus hermanos, hermanas, no sé, el que le quiera mandar saludos. Mándele saludos. Pues todos mis hermanos, mi hermana Crescencia, mi hermano Agustín y todos mis tíos, casualmente aquí mi tío, que muy pronto se recupere de su enfermedad. ¿Quién es su tío? Aquí, don Efren. ¿Está enfermo? Está enfermo. Hay que se recuperen. Ojalá hay que se recupere luego. Ah, muy bien. Bueno, pues como ven amigos, un servidor de todos ustedes, el Payaso Paletón. Esto fue entrevista con el señor Vicente Tlachi Tlachi, que nos platicó, este, cómo fue su infancia en aquel entonces del juego del trompo y cómo fue que lo llevaron a concursar. Y su esposa, acérquese, que ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Ya, ya viene su esposa para que, para que la vean y a ver, venga, este, ¿cómo se llama usted? Delfina. A ver, doña Delfina, que venga por acá, que ya nos vamos. Qué bueno que ya llegó a tiempo. Doña Delfina, este, una pregunta bien rápido. Que si, bueno, ya sabemos que ganó el primer lugar. ¿Para qué sintió usted, bueno, de que me imagino que algún día le platicó que ganó el primer lugar de haber jugado el trompo? Se siente uno orgulloso de haber ganado ese lugar, el premio. Es un bonito orgullo, ¿no? Este, nos gustaría que les diera un pequeño consejo a los jóvenes. Ya no jugamos como antes, ¿no? El trompo, las canicas, el yoyo, el valero, este, las escondidillas, ¿no? Este, algún pequeño consejo bueno para todos nuestros jóvenes. Pues quisiera que vuelvan a regresar a jugar lo de antes. Que ya no nomás, digamos, ahorita en la actualidad, los dan más, este, con el celular y todo. Ya los juegos se han perdido, pero yo ojalá que lo vuelvan a jugar. Es un pequeño consejo. Sí. Pues muchas gracias y de verdad, este, les deseo que tengan mucha vida. Y gracias a todos ustedes por habernos permitido, habernos recibido aquí en su casa. Y, y muchísimas gracias. Y bueno amigos, nos vemos hasta el próximo programa de Super Domingo de Cotorreo con su servidor, El Payaso Paletón. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Va!